Bien amigos, vamos a conversar con un familiar de una menor de edad, ellos ya han puesto una denuncia a la demuna y por ende ha pasado a la fiscalía sobre un supuesto acoso sexual a esta menor de 13 años de un sujeto que trabaja supuestamente como profesor de danzas o que venía teniendo a cargo un grupo de danzas. Buenos días señor. Mi sobrina esto, en el Facebook le llegaron unas fotos totalmente de denuda del señor y por eso nosotros nos dimos, dimos parte a la demuna para que se levante una denuncia ya que nosotros sabemos que a una menor de edad no se les puede estar mandando estas fotos así totalmente de denuda de este señor. ¿Cómo conoce este señor a su sobrina? Mediante un grupo que se formó acá en el pueblo y ella integró ese grupo, ella fue integrante de ese grupo pero ella lo respetaba como un profesor que él decía que iba a hacer para ella. Entonces usted ha conversado con su sobrina, él ha tenido alguna relación, él sabe que de repente lo ha estado molestando. No, ella dice que no, las fotos han llegado después de una conversación que estaban normales conversando y así nomás le se calió enviando esas fotos. Tenemos entendido que este señor ya ha sido de alguna manera pues ha sido avisado de repente por la fiscalía, ustedes, ¿qué conocimiento tienen de este caso que han presentado? La fiscalía nos llamó nosotros a declarar y se le preguntó que si le había llamado a él y nos dijo que sí lo había llamado, pero hasta el momento nosotros no hemos tenido un careo con él, nada, sino la fiscalía solo nos llamó nosotros por nuestra parte y él por su parte. ¿Cuánto tiempo han puesto esta denuncia? La denuncia está hace cinco meses atrás ya. ¿Ustedes lo pusieron en primer lugar dónde? A la denuncia de Vice y de ahí pasó a la Defensoría de la Mujer de Hechura y de ahí pasó ahora sí a la Fiscalía de Hechura. ¿Cuántos años tiene su sobrina? Trece años. ¿Ella trabaja aquí en el pueblo? ¿Estudia aquí en el pueblo? No, ella no está estudiando acá en el pueblo. ¿Antes estudiaba acá? Sí, sí estudiaba acá. ¿Por motivos de este problema ha tenido que salir de acá del pueblo? No, por motivos de este problema no. Otros motivos. Según tengo entendido, superación en cuanto a sus estudios, ¿no? ¿Ella es una buena estudiante? Sí, sí, es una excelente alumna. ¿Por eso sí? Por ese motivo. Ahora, nos cuentan también que este señor, ustedes ya han tenido una conversación con este señor, ya ustedes le han preguntado por qué ha enviado estas fotografías, ¿qué es lo que le ha manifestado? Él nos, en primer lugar nos dijo que no había sido por parte de él que se habían enviado las fotos, que habían sido por parte de un amigo. Entonces, después volvió a regresar con la persona que decía que había enviado las fotos y él se culpó que él había sido. Pero después volvieron a regresar y ya el menor de edad que había contratado para que se eche la culpa, dijo que él no había sido, sino el culpable había sido la persona, el señor que había enviado las fotos. ¿Y ustedes volvieron a conversar con él? Después de eso ya no, ya no hemos tenido conversación. ¿Él llegó a su casa aquí a desmentir? Sí, a desmentir, a desmentir llegó. Tres veces, tres veces. ¿Trajo a un menor de edad para que él diga que había sido él? Sí, trajo a un menor de edad. Un menor de edad de 16 años. ¿Y este una vez dijo que sí, luego regresó y dijo que no? Sí, una vez dijo que sí, después se fueron y volvieron a regresar y ya dijo que no había sido él. Ahora, ¿qué esperan ustedes? Hace cinco meses que han puesto esta denuncia, realmente tenemos las fotografías acá, pero por obvias razones vamos a evitar dar el nombre hasta que la fiscalía se pronuncie. Lo que queremos es que la fiscalía haga algo, porque ya son cinco meses que han pasado después de esta denuncia y nada se ha hecho en este caso que hemos puesto nosotros, hemos denunciado. Y queremos que la fiscalía actúe, pues porque, ¿qué va a esperar? Que suceda algo más grave para que ahora sí haga movimiento a la fiscalía. ¿Este señor de las fotos tenía un grupo a cargo, dice? ¿Un grupo de danza? Sí, sí tenía un grupo a cargo. ¿Hay más niñas que pueden haber sido también víctimas? Pueden haber más niñas, porque como le digo, no solo ella integraba ese grupo, sino más niñas y niños también. ¿Usted tiene algún temor de repente? Sí, temor tenemos, porque como decimos acá, vivimos en un país donde la justicia a veces no sale por parte de los que debe de salir, sino la justicia más puede el poder, el dinero puede en la justicia. Y por eso es el temor que tenemos. ¿El señor tiene dinero? Sí, bastante dinero. ¿El señor tiene dinero? Sí.